Santander Global Metal es una agrupación de exportación formada por seis empresas para poder competir en proyectos de gran envergadura y con más garantías. Tres están orientadas a los bienes de equipo, una en mecanizado, una suministra acero y otra hace procesos complementarios. Todas ellas están ubicadas en Cantabria. Y a ello se le une el apoyo de Sodercan, colíneas como Innova, Eficiencia Energética o Crece, entre otras. Y es que Sodercan pretende convertirse en el socio número siete. Nosotros pretendemos que esté constituida por siete empresas. Venimos aquí con la firme voluntad de perseverar en lo que ya somos, como si fuéramos el socio necesario del consorcio, que lo hemos visto crecer, que compartimos sus afanes, sus entusiasmos, sus deseos de expansión internacional, de apertura de nuevos mercados, en definitiva, de crecimiento y de desarrollo. En conjunto, Santander Global Metal factura más de 30 millones de euros y tiene una plantilla de 500 empleados. Sobre todo, miran al exterior. Los objetivos principales están en la exportación, captar proyectos internacionales para traerlos a Cantabria y poderlos producir aquí. Y principalmente enfocados a la parte de Europa Occidental y Norte de África. Vamos a sondear dentro de unos años países más al sur, en la parte de Costa de Marfil, Senegal, etcétera, lo que es la parte de África central, con el objetivo también de participar de proyectos, en este caso principalmente atraídos por empresas españolas, grandes ingenierías españolas que puedan tener proyectos en destino. Gracias a este tipo de agrupaciones de empresas se soluciona uno de los problemas de la economía de Cantabria, el pequeño tamaño que tienen, que dificulta la competencia internacional. ¡Gracias!